El Corporate Venture Capital, a diferencia del VC, lo que tiene es que parte de un interés de un corporativo de invertir en este tipo de empresas. Entonces, típicamente la lana, a diferencia de un VC, no viene de varios inversionistas, sino que viene de un corporativo. Y la tesis de inversión de ese VC, o Corporate Venture Capital, está definida por los intereses del corporativo. Muchas veces tiene que ver con que esté alineado a su industria o que sea complementario de sus productos o alguna estrategia específica que tenga. Típicamente, estos Corporate Venture Capital, además de invertir esa parte de dinero, dentro de su estrategia, buscan complementar la inversión con las capacidades de su corporativo. Y además, tienen, muchos de ellos, la intención de, cuando la empresa crezca, poder hacer tal vez una adquisición que estratégicamente le sirva a la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!